Miren quién regresó de vacaciones, el niño está con nosotros. Bueno, te fuiste cuando tenías 13 años, regresaste como a los 50 y tantos. No, no, este es mi tono natural. ¿Cómo? A ver, ¿pero este es tu tono natural? Sí, pero aquí es lo que me pinté. Ah, ok, ya entendí. Oye, ¿y por? No tenía nada que hacer y aproveché. No tenía nada que hacer, ¿y nada más de ahí? Por el momento sí. Por el momento sí, por el momento sí. O sea, no es que hayas envejecido así como Benjamin Maram, así de... No, 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 es mi tono natural. Ah, ok, perfecto. Exacto. Pues muy bien, niño, un aplauso para el niño, ¿no? Hombre, gracias, camables. ¿Les gusta o no, amigos de redes sociales? Si les gusta cómo se ve el niño, pónganle ahí. No te quito más mi tiempo, disculpa. Ya no te quito más mi tiempo, niño. Atáscate, cae el lodo. Hoy hay comida, por si no habías comido. Oiga, señora, señor, quien se desnudó solito fue el tenista español Rafael Nadal. Se desnudó, pero se desnudó, vamos a decirlo metafóricamente, como macho, la verdad. Como macho, como macho. Lo entrevistó la gran... Y Arturito, macho, macho. No, no es de celebrar, Arturito. Lo entrevistó la gran periodista Ana Pastor, colega española, directora del programa Capital, de verdad, necesario para la vida pública de España. El objetivo, ya ve que se ha discutido recientemente el asunto de la misoginia o discriminación con las futbolistas y con las atletas en general, ¿no? Que si ganan mundiales, pero no tienen los mismos sueldos que los hombres, ¿no? Que si no tienen las mismas condiciones de trabajo, de sueldo, prestaciones, etcétera. Y solo por hablar de las futbolistas, aunque, pues, la verdad, si ves otros campos y otras disciplinas, pasa o sucede exactamente lo mismo. Bueno, Pastor, Ana Pastor, vamos a decir, ovejió a Nadal y lo exhibió. Inversiones, sí. Sueldos, los mismos, no. ¿Para qué? ¿Para qué queremos que las mujeres ganen lo mismo? ¿Para qué? Si las mujeres no necesitan dinero, ¿para qué quieren el dinero las mujeres? ¿Para qué quieren sueldos iguales, igualitarios las mujeres? Nos necesitan a nosotros, los machos con dinero. Y nosotros decidimos cuánto les vamos a dar. Nosotros, los hombres. Porque imagínate, si les das a las mujeres sueldos iguales, si les das a las mujeres los mismos sueldos, ¿para qué? Luego se sienten poderosas. Luego se sienten autónomas. Luego se andan sintiendo independientes. ¿Me vayan a dejar? ¿Me vayan a contestar? ¿Se vayan a sentir dueñas de su vida? ¿Con dinero? ¿Y luego cómo las controlamos? ¿Para qué, dice Nadal? ¿Para qué los mismos sueldos? ¿Para qué? Detrás de esas respuestas, me parece, vemos a un Nadal diciendo, el dinero es nuestro, de los hombres. Porque el dinero es lo que nos constituye como machos, como hombres. Dice Nadal que ¿para qué invertimos en el desarrollo de las mujeres? ¿En el deporte? Pues bueno, para que se desarrollen muy bien. ¿Para qué les damos sueldos? ¿Qué tal si nos comen el mandado y luego nos quedamos sin dinero? ¿Nos quedamos débiles y sin poder? ¿Si dividimos el dinero igualitariamente? ¿Qué tal si el patriarcado se queda sin un centavo? ¿En España, en México o en donde sea? ¿Y luego quién financia el patriarcado? ¿Luego de dónde sacamos la lana para ser los machos de esta historia? Nadal, incómodo en esta entrevista con Pastor. ¿Cómo describir la incomodidad que siento yo pasó, Nadal? Es como cuando vas en bicicleta, Rodrigo, y dices, ay, como que me siento incómodo, como que me siento incómodo. Ah, es que no hay asiento. Los movimientos del ganador del 22 Grand Slam hicieron evidente que no estaba a gusto en la conversación con eso de la igualdad de condiciones económicas, comerciales, de desarrollo, decisiones entre hombres y mujeres en el deporte. Ay, no sé, ay, no sé. ¿Cómo queremos que las mujeres en el deporte, o en cualquier campo, eh? Ciencia, tecnología, en cualquier campo, en cualquier oficio, pero estamos hablando del deporte. ¿Cómo queremos que las mujeres en el deporte sean competitivas si no les creamos las condiciones para que lo sean? Si no dejamos que compitan. Ah, pues quieren ganar más, pues que sean competitivas. Ajá, ¿y si las dejas competir, hermano? ¿O cómo van a ser competitivas si no compiten, si no las dejas entrar al club de Tobi, si no les pagas lo mismo, si no las apoyas y no inviertes? En España, repito, en México o en donde sea. Pues si las mujeres quieren ganar más, que le echen ganas y que lleguen a nuestro nivel y entonces les pagamos lo mismo y que generen lo mismo, dice Nadal. Ajá, pero si todo el tiempo estamos poniéndoles trabas, obstáculos, si no invertimos en sus espacios, si hay hombres que no las dejan competir y tener experiencia, ¿cómo van a tener experiencia? Al final, el español trató de calmar los ánimos, aceptó ser feminista. Bueno, a ver, ojo, ¿eh? Estas conversaciones también son para que te des cuenta de que a lo mejor traes un macho adentro, en la cabeza me refiero, y cambies la manera de pensar, ¿eh? Es la oportunidad de decir, oh, ya vi la entrevista y no me gustaron las respuestas que di. ¿Sí? Más allá de que, como decía Nadal, yo no soy hipócrita, soy transparente, más allá de las respuestas que dio, se me hace que voy a cambiar la manera de pensar y me estoy dando cuenta que yo no debo pensar o decir o actuar en eso de dejar a las mujeres, pues yo quién soy para dejarlas o darles permiso. Hay que... ¿No has escuchado a esos machos que dicen, habrá que permitirle a las mujeres que tomen... ¿Permitirles? Pues tú que eres el cadenero, el dueño de este bar. Pues sí, porque soy miembro del patriarcado, ¿cómo ves? Pues entonces no tienes que permitirle, hermano. Se tienen que crear las condiciones para que los géneros compitan, decidan, ganen en igualdad de condiciones. ¿Aceptó ser feminista? ¡Qué bueno! Aunque... el significado que él piensa es algo distinto. Bueno, pues ahí está este caso que nos deja para pensar, ¿eh? A todos, a todos. Y para darnos cuenta, porque a lo mejor seguimos teniendo pensamientos y actitudes machistas y hay que cambiarlas, hay que reconocerlas, identificarlas y cambiarlas. Es una oportunidad, ¿eh? De reconocernos y volvernos aliados. Και, claro… Liberal, ¿sí?